El plan de Nora y Tyllons se fue sin una hinchada. ¡Puede! ¡Puede abajo! ¡Esto es lo que ha pasado de ver, ¿eh? Ha, ha, ha. ¡Vamos a la uni! ¡No se llegue arriba! ¡Explíquemelo de nuevo! ¡Creo que todos están en cuenta! ¡Oh! ¡Los enemigos! ¡Hazlos todos! ¡Pero no se han hecho nada! ¡Esto es algo que no se ha hecho! ¡¿Qué tipo de lugar está ahí?! ¡No! ¡Esto es cierto! ¡¿Qué tipo de lugar está ahí?! ¡Esto es así! ¡No se ha hecho nada! ¡No se ha hecho nada! ¿Puedo lidiar con esto? ¿Puedo lidiar con esto? ¡Oh! ¡Los enemigos! ¡Hazlos! ¡Hazlos! ¡Oh! ¡Eso es tan increíble! Un lugar de descanso para tomar un descanso. ¡Estoy llorando! ¿Tiene algo que hay dentro de mi? ¿Todos tienen sus brazos? Solo parte del protocolo, ¿verdad? ¡Este juego está hecho para los fans de Seno 1 y de Seno 2! ¡Este juego está hecho para los fans de Seno 1 y de Seno 2! ¡Este juego está hecho para los fans de Seno 1 y de Seno 2! ¡Cosa que es difícil encontrar a alguien que les guste los dos! ¡Este juego está hecho para los fans de Seno 2! ¡Eso es difícil encontrar a alguien que les guste! ¡Estoy llorando en la mierda, ven! ¿Quieres que descanso? ¡Oh, podremos descanso! ¡No! ¡No te pueden gustar los dos! ¡Solo te puede gustar uno! ¡Te tienes que casar con uno! ¡Lo que hay es que te has visto! ¡Aquí estamos en el momento en la que te vas a encontrar! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Esto es así! ¡Gracias por su apoyo! ¡Halzado! ¡No! ¡Esto es cierto! ¡Halzado! 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 ¡Maldita no es maldita! ¡Hueclito! ¡¿Pueden salvarme?! ¡Oh, no! ¡Me ayúdese! ¡Aquí al otro Vamo! ¡Que se puede que, por tanto, vuelva a cocinar a tu help! ¡Pero no te quiso! ¡Gracias por ver si tú eres un gran saludo! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, pues! ¡Erando susчenlos! ¡H fieldsdeside, dona! ¡¿Eso no haces algo así, cabrón?! ¡No, entonces no la wedas! ¡Suscríbete al abatto! ¡En serio! ¿¡No hay problema! ¡Ahora, el...Pero lo cuentas de que no se en un nivel. ¡No hay problema! ¡Pero, para, el...Pero... ¡Oy, no encuentro! ¡Por favor, la que te asustan! ¡Si te van a desviar! ¡Tenemos un buen вижу! ¡Fuerza! ¡Fue, cambio! ¡Que culpa heavy! ¡Se atender! ¡Se atiende al mirar! ¡Tenemos un muy buen camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un Army de mierda! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Felicidades! ¡No! ¿Puedo pasar por ahí arriba? De hecho, nos mandan allá. ¿Y abajo qué hay, entonces? Ah, no, esto ya es lo que habíamos hecho, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece una vez que me estoy haciendo una de sus argentinos. Pudisos. ¿Y si fuera de los argentinos? ¡Los amiguitos!!! ¡Los ojos arriba! Gracias por su apoyo. Finalmente, la primera vez que empezamos a hacer conmigo. ¡Que no se sabe de mí! Gracias por su apoyo. ¡Ah! ¡Que si no lo eres! ¡Haz! ¡Paradema! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Tarquense! ¡No os detenemos esa... ¿Qué significan esos necesarios? ¿Qué significan esos enfrentamientos? Ahora podemos seguir la ruta de arriba. Eso debería ayudarnos al elevador. ¡Esto no es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Si solo no te he encargado de tu propia... ¡Ups! ¡Nos encontramos! ¡No se puede! ¡Presenta!!! ¡Presenta! 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 ¡Nos Frodo! ¡No han sido! ¡No podemos Adrián! Oh... ¡Melo siento! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Y algo así? ¡Esta es la posibilidad de que tengo que ir en el de arriba! ...Esta es la posibilidad de que me estés. ¡Esta es la posibilidad de que me quedes! ¡Fuera vamos! Lo siento... ¡No tengo la cifra! Ahora me acuerdo que me gusta buquear cosas así como en la zona de la zona de el ejército. Los equipos de la guarda deberían estar en el lado You are. Es que el peor de la guarda debe estar en la parte de la vista al lado rato. Más en el ejército, parece que el peor es la pinta. Más en el peor de la guarda... En una empresa de transportes me echaron y me metí en una empresa de repartir alimentos en bares y restaurantes. Y llevo dos semanas allá. Justamente hoy ha hecho dos semanas y a ver qué pasa. No sé si me querrán echar, no me querrán echar. Pero me da igual que me echen. Si me echan tengo muchas otras empresas. Y de hecho esta empresa no me gusta mucho. No es un trabajo que me guste mucho. Es un trabajo muy duro. De hecho creo que ese es el trabajo más duro que he tenido nunca. ¡Esto es todo! ¡¿Por qué no nos vamos a hacer? Te puedes lesionar con mucha facilidad en este trabajo. Puedes tener un accidente muy fácilmente. Aún me quedo muy cansado. Estamos en pleno verano con horas de calor de más de 40 grados y trabajamos al mediodía. Pues si me quieren echar que me echen. ¿Qué quieres que te digan? Yo de momento estoy trabajando y todo eso. Ganando experiencia, ganando dinero que me hace falta. Pero si yo que sé, si la semana que viene me dicen, eh, no nos gustas como trabajas. Te hemos echado. Como yo en plan, eh, échame. Haz lo que quieras. Total, para... Para este trabajo que no me va. Ya me voy a meter en otra empresa que me guste más y ya está. ¡No! ¡Hazble de este trabajo que ya está! ¡Cantando de este trabajo que me parece! ¡Ahora no nos vamos a dejar! ¡Esto es un gran trabajo que me guste! ¡Hazble de este trabajo que nos va a dar! ¡Para este trabajo que nos va a estar aquí y... ¡Hazble de este trabajo que nos va a dar en una casa! No. Ah, sí. ¡Ahí está! Aquí están los militares de Japón. Hay cosas que이시zan, pero... ¿Están los militares de Japón? No tiene el protocolo, ¿verdad? Y luego... Eso no fue así. ¡Hostia! Son tres en uno. Luego, por mucha actitud que tú tengas, si hacías las cosas mal, no te lo perdonaban. Y eran muy duros. La mayoría de la gente, en plan, usaba su poder, su estatus de poder para... ...para estar por encima de los demás y aprovecharse de los demás. Había poca gente que no se aprovechara de su estatus de poder. Y muchos, en plan, lo usaban como venganza, porque como en el pasado, pues... ...le hicieron eso a esas personas, pues dijeron, como a mí me han hecho esto, ahora que tú eres nuevo te vamos a hacer lo mismo. Es algo por lo que tienes que pasar sí o sí. Y luego no solamente eso. Luego, aunque no seas nuevo y lleves ya algún tiempo, si no caes bien... ...a los que debes caer bien, te van a tratar mal. O sea, si no eres amigo del círculo que tiene poder, vas a estar muy mal. Tienes que ser amigo de gente aunque te caiga mal esa gente. Láser no eres Ethan, es un problema fuerte en el corazón. Tienes que ver usando también el episodio. Entonces, pero me voy a dejar, pero claro que tenemos mengمر synchronizado en las armas within. Es igual que no es lo que debes caer bien, creo que te sale un 바�firmoutis también. Un hangar gigantesco Tú solo O sea, barrer el hangar tú solo Eh, yo que sé Coger una ametralladora De 40 kilos Y ponértela al hombro Y dar, eh, varias vueltas Al hangar Y acababas con el hombro destrozado En temporada de De lluvias, pues En un sitio que hay en la montaña que se llena de barro Pues llenarte de barro Hasta aquí, literalmente Yo me entiendo de barro hasta aquí Era el hombre de barro O sea, de esas, ¿sabes? Y yo creía que Estaba más modernizado Más sentido común Pero al final no O sea, a mí me lo vendieron como que ya no era como antes Que ahora estaba mucho mejor Mucho más moderno Y... a ver Un poco más moderno estaba Pero seguía estando bastante anclado en el pasado Bastante anticuado el ejército Me lo esperaba más modernizado, la verdad Y gente con más sentido común Y... Y gente más comprensiva Y gente, pues Más humana No tan hijos de puta Es en plan de... Vale Vale que somos militares Vale que tenemos una tarea importante Pero no por ello tenemos que ser tontos No por ello tenemos que hacer ciertas tonterías Que no tienen sentido Y que son contraproducentes Con el trabajo Y que son contraproducentes Y que son contraproducentes Con el trabajo Y que son contraproducentes Con el trabajo Eso está muy mal, tío Pagar con la misma moneda Gente inocente Que no ha hecho nada Solamente porque tú pagaste por ello Pagar tus frustraciones Con las nuevas generaciones Las nuevas generaciones No tienen culpa de nada Pero bueno A mucha gente le encanta El revanchismo La venganza El rencor Mucha gente es en plan Es eso Como en el pasado yo tuve que sufrir eso Ahora a ti te toca sufrir eso En plan ¿Por qué? No tiene sentido Si se puede evitar ¿Por qué tengo que sufrirlo? Eso tiene que ser L Ve 24 Ya que es así El reino Solo parte del protocolo, ¿verdad? ¡Gracias! Sufrir este dispositivo en la deuda de una manera de adaptar para poder perseguir el aurexanecer, porque para eso no puede ser. Bueno, hay cosas que no tienen sentido a día de hoy. ¿Eso es muy firme, por favor? Es como sociedad hemos evolucionado a unas cosas a mejor y otras a peor, pero yo que sé, las que hemos evolucionado hacia mejor, podríamos usarlas... ¡Muchas gracias, hombre! ¡No puedo acercarnos! ¡No puedo acercarnos! ¡Que teأto! ¡Todo de que me he vuelto a enfrentar! ¿Eso es muy difícil o no darse algún lugar para salvarnos? ¡Muchas gracias! ¡Qué piensas! ¡Capitada para que lo hagan! ¡Nos creen que Baron fue un enemigo de la gente! ¡Hazlo, esto es muy lindo! ¡¡Yup! ¡Yup! 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 ¡Que se volve x2! ¡Hajaja! ¡Ya salas! ¡Vamos! ¡No hacer a favor! ¡Se hagan un enemigo de Invergüe! ¡Para que aquí hay un enemigo! ¡Aaah! ¡Zenlo! ¡Hey, no! ¡Hazlo en la緊up! ¡Suscríbete y 함께! ¡Cuántos de ustedes no se fueron! ¡No es que no es que no se puede! ¡Si lo que tal como hay que hablar por nosotros! ¡No, no es que no hay niña! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No hay niña que estaría! ¡Es muy divertida! ¡No, no hay niña que estaría aquí! ¡No hay niña que estaría aquí! ¡Un día de hoy, no hay niña que estaría aquí! ¡Nos estábola a ti! ¡No hay niña que ir! ¡No, no hay nada de ser! ¡Esto es más triste que lo hiciste! ¡Esto es más triste que no se ha quedado con nadie! ¡Se puede tener una buena grava! ¡Ajá! ¡Esto no esta la verdad! ¡Vale! ¡Vale a tu lado! ¿No hay que ser un niño? ¡No hay nada más! 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 Es una guerra maravillosa. Me acuerdo que hay hierba. ¿A ver qué? ¡Gracias! ¡En serio! ¡Aquí, no te pasa a nadie! ¡Aquí aquí! ¿Aquí, no lo puedo hacer? ¡Aquí en España en la universidad ya la cosa se pone bien! ¡O sea, en España lo peor es en la adolescencia! ¡Aquí en España lo peor es en la adolescencia! ¡Luego, en segundo puesto sería la niñeta y algunos niños que son muy malos! ¡Pero no es tan malo como los adolescentes! ¡Aún tiene un poco de humanidad los niños! ¡Pero sin embargo ya luego en la universidad no hay ningún problema y todo el mundo se lleva bien con todo el mundo! ¡Pero sobre todo, instituto y después colegio anteriormente me refiero! ¡Pues es donde hay problemas! ¡En la universidad no suele haber ningún problema! ¡Pero sobre todo, instituto y después colegio anteriormente me refiero! ¡Aquí por ejemplo eso es distinto! ¡Aquí por ejemplo eso es que se te atreven! ¡Ah! No entiendo que me relajamos a una vez igual. ¡Que voy a meter más quieta! ¡Sup. ¡No tengo tiempo que comer! ¡No creo que me he llegado! ¡Sup. 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 ¡No puedo poner! ¡Sup. 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 ¡Sup! ¡Sup. 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 ¡Sup! Si no hay nada que ver la una con la otra, ¿está el tiempo de ir? Solo parte del protocolo, ¿verdad? Es posible, no sé. En Japón sí que se da, sí. En Japón la adolescencia sí que se alarga mucho, según tengo entendido. Aquí en España no sabría decir, la verdad. Aquí en España, yo lo que creo es que cuando uno empieza la universidad, deja de ser tan agresivo y violento, y si hay alguien que le cae mal, o que no le gusta por su forma de ser lo que sea, pues simplemente le deja empate y ya está, no se mete con nadie. ¿Qué pasa con la guerra de 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 los Estados Unidos? ¡Oh, nada de la guerra va a ir ahora! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡En la guerra de los Estados Unidos! ¡No se metiste en la guerra de los Estados Unidos! ¡Nos vemos! ¡Un salvador! ¡Hasta la guerra de España! Aunque bueno, siempre puedes trabajar y estudiar a la vez, aunque es un poco mierda, la verdad. Yo que sé, tener un trabajo de jornada parcial, jornada partida y... E ir estudiando, yo que sé, trabajas cuatro horas o por la mañana o por la tarde y el resto del día estudias. Eso se puede hacer. Pero me parece bien eso, eh. Riku, ¿sí? Hay un anihilador. ¡Borre que el Puddingo de Homecoming! ¡Eso es enorme! ¡Puede la fuerza de fuego! Dos o tres colonias podrían, como... ...se deslizadas de la mapa con un pecho de eso. ¡Tenemos que se acelerar! ¡Si se empieza a mover ahora! Si la mapa está correcta, el autobalancer debería estar en esa casa. ¡Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si. Creer que esa cosa enorme va a ser una llave y una media. Pero rompe ese autobalancer y todo lo que pasa. ¿Qué tipo de lugar es esto? Solo parte del protocolo, ¿verdad? Se ve mucho más grande, velo cerca. Noa, ese es el autobalancer. De acuerdo, como en la mapa. Bueno, vamos a hacerlo. Senna. Mi placer. ¡Aquí! Sorry, amigos. Afortunadamente, no te puedo dejar de hacer eso. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Hace mucho tiempo? ¡Mobius! ¿Cómo lo pensaste? Estos dos no son tan brillantes, ¿no? Claro, no podemos pinpointar tu posición exacta dentro de todo el fogo negro, pero podemos obtener una idea generalizada de donde estás caminando. Una vez que hemos tomado tu reed y mirado el castillo, sabíamos... Quiero decir, ¿qué? Estabas pasándolo, ¿verdad? Tienes que ser un idiota para pensar eso. Uni, ¿qué es? Es... Es algo que... Este hombre no hace nada en mi cabeza, ¿no? Es muy condescente. ¡No puedo concluir más! ¡Vamos a cerrarlo, entonces! ¡Joran! ¡Yo soy yo! ¡Jajaja! Entonces, eso es lo que te pareces. ¿Que crees? ¡Aquí lo que me parece! ¡No lo sabías que era una caja! No estoy seguro de que diría caja. Exactamente. Eh, tienes que preguntar a N por los detalles. A N. Así que, ¿te tomaste a P.A., no? No, nada más. ¡Buen rígidos! ¡Eso, idiota! Quiero decir, ir por el límite de tiempo mientras interlincen. ¿Quién hace eso? ¡Toma esta cosa que nunca he escuchado! ¿Y eso realmente no es? ¿El límite de tiempo? Parece que muchos ya se han estangulado con ellos. Podemos hacerlo rápido. Estoy muy feliz de que no tengo que explicarlo. Sí, sí. ¿Por qué incluso explicarlo? ¡Powton! ¿Entonces? ¡Losan mucho mejor que P&O, ¿verdad? Hehehehehe! ¿Esa lo que más tiempo? No lo sabrán hasta que intentemos. ¡Pero, ¿qué vamos a intentar? ¡Joran está ahí, ¿sabes? ¡No! 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 ¡No hay tiempo para pensar! ¡Pero por Dios! ¡Tenemos que destruir el Annihilator! Más de europeo... ¡Free, cru Shaw! No二 soneo hasta allíedos. ¡Gamos again! ¡Pero! ¡No hay escape! ¡Es importante pues se tornen! ¡Déete! y nos ayudamos queただehemos de gracias. ¡ Efendimiz ap compulsión! ¡Los EMBRAZEU coma en circulación de lasfficientes! ¡Oh! ¡ później ! ¡Inde no hay bandwidth nada más a subir! ¡Eso es lo que es que se puede hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Pero seré un idioma! ¡Estoy bien! ¡Estoy en el lado de aquí! ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo hagas! ¡Aquí no lo hagas! trabajo de lo que ha estudiado universidad o ha trabajado de ello y descubre que no se le da bien y dice pues me voy a meter en una oposición y se pone a opositar para soldado por ejemplo qué gente que podría que podría ser teniente pero se pone a opositar para soldado hay mucha gente haciendo un montón de oposiciones distintas que ha estado en una carrera es el plan tienes una carrera y te pones a opositar qué mal está el mundo para que tenga que pasar eso que le falle en al gordito al gordito no lo reventamos no hay miramientos no hay perdón por muy amigo que fuera que le falle en al gordito al gordito no lo reventamos no hay miramientos no hay que me sobrecaliento y exploto ahora sí ahora sí lo único que tienes que saber es que joran se fusiona con otro pavo para crear el primer muebius al que nos enfrentamos eso el único nuevo que ha pasado por todo demás no ha ocurrido nada así he llegado hasta hasta isla zona o he llegado hasta esta zona que era igual que puto meconis en xx1 que es el castillo de keeps y me estoy enfrentando a él para detener el el aniquilador el cañonazo no he estado he estado por el castillito que toca pasar muchas salas en el castillito y llegando hasta el castillo que toca pues una zona bastante larga no hay gente que después de sacarse la carrera no encuentras a ella y dice pues mira voy a positar qué posiciones hay al ejército pues venga va me voy a ejército y se pone de soldado que en su día cuando yo estaba cobraban 940 euros ni siquiera mil euros ahora sí que cobran los mil euros porque han subido el salario mínimo pero no pero no así yo creo que no vale ese dinero pero no así yo creo que no vale ese dinero pero no me suena en reichel anjun pero no tengo ni idea esto es una carrera para acabar durmiendo con el cabomonger ya me jodería bro ya me jodería a este nos lo garchamos eh nos lo garchamos como queremos me jodería ahora sí ha el te por qué te Í ¡Vamos! Vamos ¡Esto no es la posibilidad! ¡De acuerdo! ¡Para esta esta! ¡Hazle un golpe, a la base! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Esto nos va a matar! ¡Sí, nos lo hará! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Eso de Cabo Munger! ¡Tendremos los santos! ¡Ts no debes llegar a las venidas! ¡Nos vemos! ¡No eres como la oración! ¡SILVER! ¡No se ha hecho! ¡No quieres llegar a las venidas! ¡No sabes que todo lo hará! ¡Me lo amo! ¿Te has hecho una arma de mis brazos? ¡Ha usado de Cabo Munger! ¿Todo lo que hay que hacer? ¡Para esta vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Tienes un video de los que compran! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te va a hacer aquí! Creo que Estados Unidos va a ilegalizar las armas. Nunca. ¿Por qué? Porque el problema de Estados Unidos con las armas es un problema cultural. O sea, hay otros países donde las armas son legales y cualquiera puede tener armas igual que en Estados Unidos y no ocurre el problema que tiene Estados Unidos. ¿Por qué no ocurre? Pues porque tienen una cultura distinta. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una cierta cultura que, pues, impulsa a que se den esos casos de matanzas en la escuela y todo eso. En Suiza, por ejemplo. En Suiza hay la misma libertad que en Estados Unidos para comprar armas y todo eso. Entonces, ¿por qué no ocurren las mismas matanzas? ¿Por qué no escuchamos en la tele que hay matanzas en un instituto en Suiza? Pues porque allá tienen una idea distinta de las armas. A pesar de poder comprarlas y usarlas como ellos quieran, igual que en Estados Unidos, ellos piensan en ellas de manera distinta. En Estados Unidos es algo muy cultural, es algo que es un orgullo y parte de su identidad y de su poderío varonil y todo eso. Entonces, ¿por qué no te va a suceder? ¡Eso es como el de la puerta! ¡Y por eso no te va a suceder! ¡Y por eso no te va a suceder! ¡Hay frutas que lo de la puerta! ¡No te va a suceder! ¡Ah, aquí Steph! ¡Ahora te va a suceder! ¡Esto es malo, Noah! ¡Lo veo! Si no te acerques, tu colonia va a ser una paliza. ¡Ah! ¡Julie! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero atrás de ti, Julie! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Chicos, creo que nos hemos conocido antes. ¿Que? He 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 he... Esos ojos... Estás miedo, ¿verdad? ¿Por qué tan miedo? Te voy a matar cuando has cruzado mi camino. ¡Ah! Déjame salir. ¡Ajá! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ah! ¡Sorona! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Sorona! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Fuera! 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 No creo que así. Tienes que hacer algo sobre mí primero. Nunca ganarás de esto así. De nuevo. . . Venga, ¡puto matadle! ¡Dejaos el puto sentimentalismo atrás! ¡Ahora es un enemigo! ¡Ugh! Bueno, entonces... ¡Tienes que retirar esto! ¡Nini! ¡Tienes que mantenerlos ocupados! ¡Lo haré! ¿Qué? ¿Tienes que pensabas que era una opción de moda? Sí, que era postureo. Un tipo de sensor, ¿verdad? Incluso sin mirar a ti, puedo decir exactamente lo que estás haciendo. Así que, ¡tienes que llegas rápido! ¡Pero si le he reventado en la batalla, tío! ¡Pero si le he reventado en la batalla, tío! ¡El Annihilator! ¡Pero si, ¿no? ¡Pero si le hagas! ¡Si no te mueves, dejo mi! ¡Tien! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero quizás has pensado que el final es nigh! Creo que te dije que puedo leer tu movimiento en el aire. ¡Ha! Todo lo mismo es el área alrededor de ti. ¿Cuál es tu punto? Si tienes un punto de distancia, parece que puedes sentir un esponja. ¡No te has pensado que te has pensado que te he perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habam! ¡Suscríbete al canal! ¿Te pensabas que no te hubieras un número? Estabas tan dentro de mi miedo que no te notas lo que ha cambiado. Y seguro que estaba miedo. Pero incluso entonces, encontrarás que no soy un perro. ¡No me voy a escapar! ¡Córtale la cabeza! ¡Córtale la puta cabeza! ¡Vengate! ¡Vengate! ¡Hazlo, hazlo! ¡Con maldad! ¡Mátale! ¡Jerri! ¡Aquí ahora! ¡Lo he conseguido! ¡Aquí le ha cortado los brazos! ¡Se le ha cortado un brazo a cada uno! ¡Aquí le ha cortado un brazo a cada uno! ¡Sí! Yo diría que es probable que se le ha cortado. Eso es cierto. ¿Yuli? ¿Has conocido a él antes? ¡Córtale la verdad! ¿Por qué no hice la verdad? ¿Algo dentro de mí me recuerda? A ese hombre... ...y sus brazos. Quizás eso también tiene que ver con Mobius. ¿Por qué existen aquí en nuestro mundo? Bueno, entonces... Tengo que saberlo, ¿no? Y luego... ...me romperé. Y no tendrá que sentirme como estoy sufriendo. Tú y yo. Podemos pensar más después. En este momento deberíamos hacernos. Sí. Podemos destruir el Annihilator, pero no hemos liberado el castillo. Relaciones de la colonia cambiaron, parece. ¡¿Qué? ¿Vale? ¿¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, ¿por qué? ¿Esto es el Hatch que lleva al canal? ¡No hagas esto! ¡Este lugar no es malo! ¡No es malo de todo! Esta es nuestra ruta de escape, ¿verdad? Sí. Ponte en este canal y saliremos en el agua. ¡No es malo! No podemos seguir con esto en la línea. ¿Puedo que este canal no se conecta a la bici? Toc, esto no se basa en la mapa. Así que donde estamos aquí?, ¿Ahora mismo? Bueno... ¿Alguien de aquí en el nivel medio? Bien, si hay un poco más cerca, podemos volver al canal. Puede ser bien, entonces. Vemos a ver a dónde va esto. Sí. ¡Muy montañoso! Creo que hacía un frío que te puto cagas. Y estaba ahí en puto mayo poniendo la estufa, hijo de puta. Poniendo la estufa al mediodía. Haciendo 25 grados, tío. Y ponía la estufa... Y madre mía, me metí una sudada que era increíble. Ese es el nivel aquí en España. ¿Que os parece? Ese es el nivel, amigos. ¡Ese es el nivel aquí! ¿Qué tipo de lugar tiene? ¿Que es el nivel aquí? Parece que tienes que defenderse. NiPoint... Ni siquiera se le han dormido. Ya no, no? ¿Que es el nivel aquí? ¿Sabe que esa es una luna? Esto es lo que eres... Y esta es lo que tienes que hacer. ¿La tormenta es tan alegre? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No te vas a ir a la punta más al sur de Argentina hasta la punta más cercana de la Antártida a Argentina! Dos puntos más cercanos de Argentina y de la Antártida? ¡¿Cuántos kilómetros hay de atrás?! Contigo... ¡¿Vamos, oye, cuántos kilómetros hay de atrás?! Solo el protocolo, ¿verdad? El canal sigue adelante. No te pierdas esto. ¡Vamos! Um... ¿Estás seguro de que estamos en el camino correcto? ¿No se siente esto? ¿Cuál es el camino correcto? De acuerdo a los datos de Bollyaris... ¡Tierra del Fuego! ¡Brutal! Todo aquí se ve tan suministro y maldito! Espera... Es el camino correcto, pero... No deberíamos estar aquí. ¿Qué significa? ¿Por qué no deberíamos estar aquí? ¡No deberíamos haber sabido! ¡Es una trampa! Este lugar... Vi una imagen de esto en entrenamiento. Oh... Oh... ¡Bien! ¡Tenemos que ir! Noah... ¿Es esta donde creo que es? Sí... Es una sala de trampa. ¿Esto no es tan malo? Este lugar peor 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 peor... El corazón de la base enemiga. No hemos notado todavía. ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ahora! Buena idea. Cuidado... Chau... ¿Pero qué haces a pasar... ¿Pero qué haces? Hemos una guerra. ¡Vamos a ir! ¡Pero qué haces la guerra! ¡Vamos a llevar! ¡Ah! ¡¿Qué es lo que estás haciendo ahora?! ¡Vamos! Ah... ¡Ahh! 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 ¿Es esto? Sí. No lo recuerdo, pero sí. Es el lugar donde nacimos. ¡Spark! ¡Esto es malo! ¿Nos hemos visto así? ¡Mi piel está malo! ¡Por favor, podemos irnos! Todas esas personas... ¿Crees que están dormiendo? ¿O tal vez están...? Espera, ¿es eso...? ¡Es ella! ¿Qué? ¡Ethel! ¿Huh? ¡Esto es! ¿Cómo puede ser Ethel? Bueno, parece que sí. Pero esto es definitivamente un primer término. No, es realmente Ethel. ¿Ahora de cuando nos conocimos la primera vez? Sí. ¡No jodidos! ¿Qué significa cuando nos conocimos? ¡Que es en la... ¡Esta es! ¿Es esto? ¡Esto es un momento, ¿verdad? Que nuestras vidas se nacen de la Queen. ¡Eso también! ¡Bueno! ¿Huh? Lo mismo para ustedes. Nosotros los soldados nacimos de la reina, y luego... ...a la reina regresas. La reina... Melia... ¡Esa es la reina de Keves! ¡Melia! ¡Ah! ¡Te has vuelto a mis queridos soldados! ¡Ahhh! 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 ¡¿Esu consul?! ¡Uroboros rabel! ¡Vamos a impulsar en la presencia de su majestad, Melianteigua! ¡¿Es un consul? ¿Que es este tipo? No es como los otros consulsos que hemos conocido. ¡Mio! ¡Bien! ¡Mio! 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 Mio! ¡Mio! ¡Mio! Ocho! «Mio! Tanчиño», «Mio! Fernando, ¡Mio! ¿¡Mio! Mio! Casiаешь sonido de any答a Y ¡No eres muy nerviosa! Que nos has servido. ¡Has hecho! Bastante, Xtint. Has estado luchando por tu mismo y ningún otro. ¡¿No?! Estas acercadas a la vida en tu desesperación. Por eso has peleado. No sepulso, Uravarus nos llevará a este mundo a ruinas. Ahora, por mi autoridad, ¡Vamos a morir! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es tu verdicto! No es la verdicto de su majestad. Es la voluntad del mundo. ¿Es lo que? En realidad, la seguridad de este mundo es tremenda. Por lo tanto, Uroboros, el final es no. ¡Porque vas a morir por mi mano! ¡Es una entrada tan antigua! 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 ¡Las siguen! ¡Eso es! ¡¿Alguna otra vez?! ¡¿Qué pasa con esa cabeza? ¡Eso es! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Quién es tu personaje? ¡Oye, eso es! ¡Es el futuro del otro! ¡Va a descansar y estate! ¡Ve a darle 2 de maria! ¡Va a la venta! ¡Va a arriba! ¡Puedes dormir! ¡Va a la venta! ¡Va a ner! ¡Va a la venta! ¡Ve a borrarlo! ¡El coño de la gente lo puso, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡Déjame dar tu pelota! ¡¿Y cómo haces esto?! ¡¿Que?! ¡No se lo haces! ¡Que coño hace Melia tío! O a lo mejor es una tataranieta de la Melia de 01... ¿Quién sabe? No creo pero todo es posible, ¿sabes? ¡Puedes ir! ¡No te ayudas! ¡Puedes ir! ¡No me dispongo! ¡Donde te vayas! ¡Listrame en tu que te ayudís! ¡Ah,입니다! ¡Puede estar ahí en el que me ayudará! ¡No tu ases! ¡Puedes ir! ¡No te he perdido! ¡Gracias! ¿Quieres que te guste? ¡No te vayas, de verdad! ¡No te vayas ¡Para navarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene 100%! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por eso lo digo! No. 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 Duas derrotada de la hierba. ¡Hazle! 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 ¡Oh, bueno! ¡Hazle! ¡¿Qué es el enemigo que se usa?! ¡Hazle! ¡Puede esto! ¡¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas? ¡Hazle! ¡¿Por qué? ¡Hazle! 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 ¡Pues es donde no debes! ¡Esperde que Hathn�� suceda por esta Distam! ¡Quierre! ¡Hazle con el enemigo idios, pero que con Midi Gates mesmo a haber tomado Clear of the Hero! ¡Aquí de Scorpion! ¡Hazle! ¡¡Hazle! ¡Hazle! ¡Esperde que Hathnus d Widim! ¡Hazle! ¡Aquí está! ¡RuVE! ¡Yrichto! ¡Y lo sé! ¡Iristo, no creo que no es nada! ¡Ahora! ¿Pero es el que te gusta el destino? ¡No, es el que te gusta! ¡¿¡¡¡Nitra, Gato!? ¡¡¡¡Buey, Grato, Gato, 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 Gato! ¡Están deteniendo los atajos en sus camas! ¡Sanna! ¡Ah! Lo siento... Llegué mi foco. ¿Cómo es Sanna? ¡Que muera alguien, por favor! ¡Tu papelito me lo paso por los huevos! ¡Aaah! 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 ¡No podes! ¡No podes! ¡No podes! ¡Ah! 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 ¡Noah! ¡Estás locada! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Que...? ¿Que es? ¡Su majestad es una... máquina! ¡Sparkov! ¿Estás serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso es lo que haces, reina? No has dejado tu esposa esperanza. Muy bien. Por todas maneras, se ve bien. Y seguí con tu esperanza, mientras que lo corto todo para un rato. ¿Que? ¿De nuevo? ¡No! ¡Paparece! ¿Por qué se hace a mi... ¡Noah! ¿Que pasa? ¡No hemos terminado todavía! ¡Lleva tu esposa! ¿Que pasa? ¿Estás bien? ¡Lleva tu esposa! ¡Lleva tu esposa! ¡Lleva tu esposa! ¡Espera, ¿esa esposa! ¿Cómo se hace...? ¡Ah! ¡Lleva tu esposa! 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 ¡Espera! ¡Esos límites! Sí, hemos visto uno antes. ¡Tiene que ser! ¡Noah! ¡Llaremos! Sí, no estarán atacados en la colonia ahora mismo. No hay problema en estar aquí. Estás bien. Aún... ¡Noah! ¡Sí, bien! ¡Ethel, preciota! El pasaje de la fecha... ¡Qué fácil se despega de mi mente! Pero, quizás... ...la llegará dentro de una vez más. ¿Ves? Y si lo hagas... ...¿Qué harás entonces? Necesito preguntar. Nos daré equilibrio. Un tiempo no cambiante. Nuestra eternidad. ¡Para vivir toda la eternidad juntos! ¡Esos amantes! ¡Ya os he spoileado el juego! El tiempo nos baja sin misericordia. ¿Cómo deberíamos vivir los días que nos dejamos? ¿Qué deberíamos gastarlos? Vimos una respuesta posible a esas preguntas. Pero no podemos aceptarlo. No incluso como un último resort. Después de todo, fue el único camino que nos ofrecimos a esos dos. Todos deberíamos ser libres de elegir nuestro camino. ¡Eso es nuestro camino! ¡Eso es lo que nos encontramos! Y nadie le logro derrotar ni siquiera a Yokotaro... Y siquiera a Yokotaro... ¿Vas a atacar algo o no? ¿Qué utiliza la pinta si no vas a atacarlo en uno de los objetivos actuales? Pero estoy solo... practicando. Diga, ¿por qué un cuchillo? Uh... No se metan conmigo. ¡Pistoler! ¡Pistoler! ¡Totamente! ¿Cierto? ¡Pistoler! Ahora veremos la historia de esta pava. ¡Pistoler! 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 No es muy pronto, supongo. No, estoy lista si lo estás. ¿Huh? Estaba bajo la impresión de que no te gustas de pesca. ¿Huh? Ah, eso es cierto, pero no puedes ser demasiado pesado. Mis músculos necesitan proteína, ¿sabes? Hey, Sana, no hay necesidad de esto. ¿Huh? Solo seas tú mismo. Sabes que no tienes que hacer lo que yo hago, ¿verdad? No, no, eso no... Ah... Sana... Eh... Lo siento. ¡Vamos! ¿Tienes que decir eso demasiado? Tienes nada que te agradecer, Sana. Eh... Ok. Bebe lo que quieras. Bebe lo que quieras. Nunca deje de ser tú. ¿Ok? Uh... Bebe lo que quieras. No tienes por qué pedir una puta cerveza de mierda. No tienes por qué pedir una puta cerveza de mierda. Solo porque los demás se la beban. Si la cerveza está tomada, es puta mierda. Va... ¡Acha�� vectors! Si, la cerveza está tomada, es pequeñita. llenebra, interrumpole. Eva... Veo en mí, Rafael. ¿Qué pasa? Creo que eso debería estar tan cerca de lo suficiente. ¿Puedo... hacer bien ahí? ¿Hm? ¿Qué fue eso? ¿Hm? ¿Qué fue eso? ¿Hm? 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 Eh... Quiero decir... ¿Hm? 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 ¿Por qué se siente así? Ella está sola. ¿Hm? 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 No lo hagas? No, a si, ¡coz! Id , vosotros somos más grandes, pero estamos a un poco más grande. ¿Ya parece que lo tendremos a lograrlo? ¡Pero no! ¡Pero no te pierdas el giro! ¿Era si nos pierda el calentrador de pierna? ¡No, en serio! ¡Quieta por tuiros! ¿Era si te robas algo que estoy haciendo? Te lo mejor, en este momento. ¡No resulta un poco Konno! ¡Aquí! ¡Si o si! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡L-3! ¡Aplausos! Solo parte del protocolo, ¿verdad?